¿Qué tal amigos? Aquí les traigo ahora un nuevo video más para mi canal y en esta ocasión vamos a titular este video viendo colecciones de suscriptores. Había dejado un mensaje en mi página de Facebook y en la comunidad de YouTube que me mande fotos de sus colecciones vintage para poder ponerlas en un video y poder ver y opinar. Bien, he elegido a 5 personas primero porque me han enviado bastantes gracias a todos los que me mandaron sus fotos, me mandaron por comentarios y por mensajes a mi página. Y bueno, primero he elegido 5 como dije y lo demás el resto lo voy a hacer en otro video. Si el tuyo no está acá tranquilo lo voy a ver en un video que lo voy a subir en los próximos días. Bien, entonces sin mucho floro empezamos a ver las fotos que me mandaron de las colecciones y empezamos con la colección de Carlos Enrique Ordóñez. Es un suscriptor que siempre veo que comenta acá en mi canal, que para activo y le doy gracias por todo ese apoyo. Bien, vamos a ver su colección de Carlos. Tenemos acá a los 6 inéditos Santos de Oro Spectros. Espectros. Ahí están, tiene a Xion, Afrodita, Saga, Máscara de Marte, Shura y Camus. Bien, seguimos viendo su colección. La siguiente foto tiene a los 12 Santos de Oro, reedición Hong Kong. Espero Carlos que no tengas problemas de pintura con estas figuras. Además, el diseño de caja de las reediciones HK son de lo mejor, en mi opinión. Me gusta mucho el diseño. Mucho más, obviamente, que las DTM y que las francesas. Eso sí, la caja está de 10. Bien, entonces pasamos a siguiente. También tiene reediciones. Acá están los bronces B2 HK y Marine, también reedición HK. Pasamos, ahora vemos a los bronces B1, reedición también HK. Es fácil identificarlo por las cajas. Y también vemos que tiene a los dioses guerreros de Asgard, también reedición HK, más sería de Odín. Acá está. Bien. Ahora tiene... Vemos acá a los Santos Negros, también reedición Hong Kong. Estas figuras actualmente están un poco cotizadas. Así que Carlos, cuida muy bien a estas figuras, por favor. No las vayas a vender, porque son, a pesar de ser reediciones, son muy buenas. Ahí está. Bien, pasamos a la siguiente. Figuras inéditas. Perdón, personajes inéditos, mejor dicho. Radamantis, Papilón y Giganto. Los tres espectros, digamos, verdaderos de Hades que salieron en formato de la línea Synclus R. Otra vez conocido como Vintage. Bien, Radamantis es HK. Mew y Giganto es versión francesa. Supongo que ha comprado a Mew y a Giganto en francesa por la caja, que es rectangular, estilo vintage. Si no... Si voy a comprarla a Hong Kong, sería una caja estilo Mid Cloud. Eso es lo que yo también hago, ¿no? Compré a Mew y a Giganto en francesa por la caja, por el estilo. No me gusta la caja HK de estos personajes, que son, como ya dije, cajas tipo Mid Cloud. Bien, ahí está. Estas dos figuras de abajo son muy cotizadas actualmente, así que también cuídalos, ¿no? Mew y Giganto. Bien, ahora tiene a los generales de Poseidón, más Tethys, que está acá arriba. Ahí está Canon, por ejemplo. ¿Qué pasó? Ya, ya listo. Error, error. Bien, acá está Canon, este, Bian, Eo, Isaac, arriba está Tethys. Pasamos a la siguiente foto. Aparte de los generales y Tethys, acá está también Poseidón. El único dios canónico, hecho en formato vintage. Ahí está, abajito. También es reedición. También tienes a Shaina. Tienes a Shaina. Mira, ya no tengo a Shaina ni en francesa ni en Hong Kong. Espero algún día obtenerla, al menos en francesa. Bien, ahí está. Su colección de Carlos, por lo que veo, se basa en reediciones. Bueno, esta es la última foto, sí, en la última foto de la colección de Carlos, como ya dije. Y como hemos visto, se basa en reediciones, excepto obviamente las figuras inéditas, ¿no? Que no tienen reediciones. Como dije, me gustan mucho tus santos negros reedición HK. Cuídalos mucho, Carlos, y también a tus figuras inéditas, ¿no? Que son Mew, Giganto y Shaina. Veo que te faltan dos de las inéditas, en versión francesa, que son Misty y Jawook. Espero que pronto lo tengas en tu colección. Bien. Repito, muy buena colección, basada en reediciones y las figuras inéditas. Y te felicito por tus figuras. Espero que siga creciendo y consigas las que te faltan. Bien, entonces pasamos a la siguiente colección. Ahora vamos a ver la colección de Irving García de México, Guadalajara. Veo que muchos mexicanos me siguen, así que le mando saludos a todos. Gracias por ver mi canal y seguirme en mi página de Facebook. Bien, empezamos con esta foto que me mandaste, Irving. Veo que tienes puras figuras ochenteras en tu colección. Y eso me gusta ver también. Vamos a empezar por este lado. Tienes a Tauro. Todos son versiones españolas, por lo que veo. Excepto acá que veo un Virgo japonés. Pero bien, empezamos mirando por acá. Tenemos a Tauro, a Alpha, Zeta. Acá está Sagitario, un poco escondido, pero ahí lo logro identificar. Tienes a Leo, Libra, Pisces, Aries, Capricornio, Cáncer. Virgo, como ya dije, versión japonesa. Y los Altos Bronces B2 también es Andrómeda. Hasta acá está Géminis. Tienes acá Pegaso, Dragón, Cisne y Fénix. Tienes completas dos líneas, que son los Bronce B2 y los Altos de Oro. Bueno, a pesar que tu Virgo es japonés, como que no combina bien ahí con todas tus figuras españolas. Lo recomendable sería que te consigas a Virgo en versión española para que todas tus cajas estén iguales. Pero bueno, al final de cuentas, todos son ochenteras. Muy buenas figuras. De Asgard te faltan dos más de la versión española. Hablo solamente. Que serían Beta, Hage y Alpha, Beta, Zeta y Exilon. Te falta Exilon y Beta. De la colección española, hablo yo. Porque las japonesas son, ya saben, son 7 más Bot. Y no hay inversión española, ¿no? Este, Bot ni Gamma ni ellos. Si quieres completar tu saga de Asgard, tendrías que comprar obligatorio las japonesas de Delta, de Eta, Gamma, Alcor, ¿no? Para que completes tu saga de Asgard ochentera. Bien. Acá está tu colección. Es todavía, digamos, relativamente pequeña. Pero no importa. Son muy buenas figuras. Son ochenteras españolas. Y tiene un gran valor. Bien. Pasamos a la siguiente foto. Acá hay una foto más panorámica de tu colección. Más unos pósteres que veo atrás. Muy chéveres. Este de las películas de Abel. Y acá están los bronces. Con su armadura B1. Veo que también tiene mangas por acá, al lado. Y ahí me encanta esa colección. Puras ochenteras. En este caso españolas y una japonesa. Bien. Acá está una foto con tu hijo que me dijiste. Que le gusta mucho. Se enseña. Y le mando saludos a tu hijo. Y que siga con esa afición de coleccionar. Espero que tú le heredes tus figuras. Obviamente a tu hijo. Para que siga con esa. Con esa. Con esa fan de coleccionar. Con ese gusto. Espero que los dos compartan. Padre y hijo compartan esa afición. Es chévere cuando. Cuando pasan cosas. Cuando pasan cosas así, ¿no? Bien. Ahí está. Ahí estás tú Irving con tu hijo, ¿no? Me manda esa foto. Irving tiene la foto de Sagittarius. ¿No? Creo que es Ayolos. O sea. Si este signo es Sagittarius. Todos somos del mismo signo. Como te dijo. Y también soy Sagittarius. Bien. Ahí está. Una muy buena colección Irving. Va creciendo por lo que veo. Con figuras españolas. Sé que actualmente es muy difícil conseguir figuras ochenteras. Sobre todo las españolas y francesas. Pero espero que completes. Vayas cerrando líneas. ¿No? Cerrando sagas. Mejor dicho. Te falta figuras de Poseidón. Por ejemplo. Y luego ya completas con las figuras inéditas. ¿No? Que ya sabes cuáles son. Los sapuris de oro. Perdón. Los sapuris de los dorados espectros. Los inéditos. Mew. Giganto. Radamantis. Hilo de plata. China. Misty. Árgol. Y Yahu. Bien. Ahí está. Muy buena colección Irving. A seguir así. Y te mando también saludos a ti. Bien. Ahí está. Bien. Ahora sí. Pasamos a la siguiente. Ahora vamos con la colección de Jacob Franco de México. En esta foto que nos muestra. Vamos a primeros entrados en el fondo. Se ven cajas vintage. Versiones japonesas y españolas. Al parecer tienes a todos los personajes. Por lo que veo. Bronces B2 veo acá. Saga de Poseidón. Santos de oro japonés. Santos de oro español. Arriba veo bronces B2 español. Acá veo los bronces B1 japonés. Y también nos muestra la caja de Pandora del Pegaso Negro. Que salió con las reediciones de los Santos Negros HK. Es una de estas cajitas que yo también tengo. Acá está. Digamos. Vino como obsequio. Cuando comprabas a los cinco Santos Negros. Regalaban en ese tiempo. Ahora estas cajitas. Lo encuentras por ahí. Lo pueden vender suelto también. Pero no sé en cuánto ronde. Esta cajita del Pegaso Negro. Como digo. Era un obsequio. Cuando comprabas a los cinco Santos Negros. Reedición HK. Bien. Pasamos a la siguiente foto. De Jacob. De su colección. Acá también se ve ya un poco más. De sus cajas amarillas. Veo acá. Que también tiene figuras Buglex. Acá están. Los bronces B1. También veo que tiene a los Santos de oro. Buglex. Acá también está la versión de francesas. De Sila. Por ejemplo. Sidon. Creo que también es francés. Acá los bronces. Al parecer. Tiene a los Santos Negros. Japones. Por lo que veo. Y acá. Al fondo. Se ve la saga de Asgard. Japones. Y acá nos muestra. Su Sagitario Fake. Supongo que es el japonés. No creo que sea taiwanés. Porque veo que tiene muchas figuras. Japonesas. Este. Digamos limitadas. No como son los Santos Negros. Si es japonés. Te felicito por esa figura. Muy buena. Bien. Sigamos pasando. Acá otra foto que le mandó. Bronces B1. Santos Negros. Japonés. Estos. Benditos. Santos Negros. Es mi sueño. Al menos tener uno de ellos. Para. Hacerle su revisión acá. En mi canal. Ya tengo los bronces B1. Acá están los. B1 japoneses. Y los Santos Negros. Bien. Esas tres fotos. Elegí. De lo que le mandaste. Jacob. Y te felicito. Por todos tus vintas. Creo que no te falta ninguno. Por lo que veo. Ah. Te podría faltar seguro el patriarca. Porque no me las mostraba en fotos. Así que supongo que te falta él. O que tampoco veo su caja. Por alguna parte. Pero bueno. De repente lo tienes ahí en revisión. O tienes el japonés. Si es así. Estaría chévere. Tampoco veo que tienes a Odin. O bueno. No lo he mostrado acá en la foto. Pero veo que tienes la mayoría. Así que. Veo que. Has ido con todo. ¿No? Vas a comprar figuras. Seguro que tienes bastantes años. Coleccionando. Y eso. Y eso también ayuda mucho. ¿No? A los. Que coleccionamos ya. De hace diez años. O de quince años. Y ya. Ha tenido más tiempo. De poder. Encontrar figuras. ¿No? Este. Más rápido. Y digamos. Un poco más barata. Porque actualmente. Ya. Ya está subiendo todo. Bien. Te felicito. Por esta gran colección. Puras. Eh. Vintage. Y. Ocho enteras. Y. Lo malo que lo tienes apilado. Y eso como que me da cosas. ¿No? Como diría. Doctor Chapatini. Me da cosas. Eh. Lo tienes apilado. Y como que me da pena. Que el de abajo. Este aplastado. Eso de apilar cajas. A mí no me gusta. En verdad. pero bueno, cada uno ve su colección pero yo doy mi opinión no me gusta que tengas tu caja así apilada, de esa forma pero bueno, ahí está, ven, te felicito Jacob otra vez y a seguir adelante con los que te faltan si es que te faltan, bien, entonces pasamos al siguiente, ahora nos vamos acá nomás al ladito de mi país un poco más allá, a la Argentina, la colección de Juan Manuel Zafigueroa acá está la foto de su colección que por lo que veo está iniciando poco a poco irá creciendo obviamente, tiene a los Santos de Oro y a los Bronses B2, tiene un Bronses B1 que parece que es pirata y el Pegaso me parece que es redición y los demás Santos Dorados parece uno que otro es ochentero y creo que una redición es por ahí pero ahorita vamos a ver sus cajas, porque también me mandó fotos de sus cajas, porque yo yo le pedí y acá está su foto, veo que él no tiene las figuras expuestas en una vitrina, parece un cubo de vidrio que lo ha puesto ahí encima para que no le entre polvo aparte le ha hecho como pequeñas unas gradas ahí, para que estén puestas las figuras parece que él mismo lo ha hecho como se ve acá en la foto bien, pasamos a la siguiente acá se ve de otro ángulo su pequeña vitrina por así decirlo, las mismas figuras que ya mostré anteriormente ahí están, lo bueno que los tiene a todos en una pose especial Pegaso con el puño camus así, con brazos andrópeda con sus cadenas todo bien ahí expuestos sus figuras vintage acá están las cajas, como ya dije hay de todo un poco figuras piratas y reición y figuras ochenteras bien, tenemos acá su piscis que es este chino el signus B2 también el aries también el cáncer también este fighter tiene los españoles Pegaso B2 y dragón B2 muy buenas figuras estas dos de ahí arriba tiene a los a Fenix B2 y Andróida B2 también piratas tiene el álbum de los caballeros de Jacob de la saga de Asgard tiene una reedición no, tiene dos, perdón no, tiene cuatro Pegaso B1 acá arriba a Chica tiene DTM Santos de oro reedición que cuáles son a ver, no logro identificar porque su nombre se ve muy chiquito pero supongo que son que es Tauro Géminis supongo por lo que acá tiene a Aries a Cáncer a Pisces y acá está en versión española Capricornio Scorpio y Virgo estas tres figuras junto a estos dos no, que son las ochenteras de tu colección cuídalos mucho no, estos me gustan bastante bien y bueno en general una muy buena colección como digo estás empezando por lo que veo y vamos ahí no, espero que continúes que consigas los demás santos de oro españoles y los bronces B2 españoles por los B1 bueno te recomendaría a los japoneses pero normal si no puedes te compras todos en revisión Hong Kong yo te recomendaría que compres a los de oro en versión española y los bronces del B2 también B1 puedes hacerlo ya en revisión HK porque está un poco caro los B1 te falta figuras de Asgard y de Poseidon por lo que veo y por lo que se ve ahí está bien una pequeña colección que va de aumento y espero que pronto consiga los demás y para un próximo video futuro próximo año cuando tenga más suscriptores espero que llegue a los de mil suscriptores ahí me mandas tu colección ya más actualizada y lo vemos otra vez bien saludos Juan Manuel perdón Juan Manuel hasta Argentina y gracias por mandarme tus fotos entonces así pasamos a la última colección ahora vamos con René Moisés Carrillo de México y nos mandó esta foto estas fotos son tres fotos que escogí de él y acá tenemos a Poseidon en redicción se nota por la aparte de que él me dijo también pero para que identifiquen en la parte media hay un espacio quiere decir que el cuerpo es un poco más largo y con eso puedes identificar que es redicción aparte también el tono de la pintura es de una redicción y no de una ochentera lo que está atrás Kraken también se ve que es redicción y Kano igualmente por la pintura y por el espacio que queda entre la cintura entre su pecho y la falda bien vamos a ver otra foto que es esta el Alpha se ve que es ochentero igual que Mizar el Yoga también el Yoga B2 Tauro también se ve que es ochentero con las piezas de metal y el Hagen también acá se ve otra foto panorámica de esta pequeña colección de René y tiene acá los generales bueno a dos generales Kraken y Dragón de Mar y al medio está Géminis que también se nota que es redicción por el tono de las piezas de metal bien y el poción como ya dije también redicción y lo de atrás son ochenteros por lo que veo solamente me mandó esas fotos no me mandó fotos de sus cajas pero pero bueno ahí está lo ven una pequeña colección que va en aumento espero que siga aumentando René para que ya completes sagas y por lo que veo los tienes expuestos también ahí en tu escritorio o solamente lo sacaste para la foto pero bueno como lo tengas espero que ahí lo cuides mucho ahí está ven a seguir creciendo René con esta colección vintage y te recomendaría que compres las ochenteras nuevamente pero si es que no se puede entonces a seguir con las reediciones ven ahí está te mando un saludo René y ahora si terminamos de ver todas las colecciones elegí a 5 personas como dije si no salió tu colección en esta lo haré en el siguiente gracias a todos los que me mandaron verdad gracias por el apoyo para poder hacer este video a mí me gusta ver las colecciones de varias personas ya que cada uno tiene su sello su firma en la colección tiene de cada cosita puede tener alguna reedición junto con una ochentera o full ochenteras o full japonesas o full españolas o de todo un poco eso es lo interesante de ver cada colección algunas acá tenemos algunos que están recién empezando y espero que crezcan obviamente ya saben si el próximo año hago estos videos espero que me manden sus colecciones actualizadas para ver cuánto ha crecido eso sería bueno bien espero que les haya gustado el video si les gustó me ayudan con un pulgar arriba espero abajo otro comentario y comparte el video y no te olvides de apoyarme en esta próxima semana voy a subir bastantes videos al parecer uno sería la segunda parte de esta de este video viendo colecciones otro sería sobre video lectura del Sensei and Destiny acuérdense la historia de San Elcano va a salir el 19 el jueves yo lo estaré yo lo estaré colgando el 21 el sábado depende cuándo se haga traducción lo voy a ver lo voy a leer para para ver qué nos trae de nuevo Kurumar aparte de eso parece que viene una nueva figura a mi colección así que podría haber una revisión por ahí y tal vez es una comparativa ya lo van a ver ya les voy a avisar en estos días en esta semana que viene aparte también parece que viene una caja custom que voy a que me van a entregar ya esta semana así que también también habría una revisión de esa caja bien ahora sí espero que estén atentos a lo que publique mi página de Facebook espero que se unan los que faltan que le den like a la página y también atentos a mi comunidad de YouTube que a veces publico imágenes o avisos bien gracias a todos por el apoyo ahora sí me despido soy Karol Will y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima